Miren, siempre oculto, ¿no? Todas palabras que podamos decir sobre el halo, creo que nos quedamos cortos. Acabo de invitar a todos los presidentes que veo, a Negro, a Adolfo. Creo que el halo merece este y mucho más reconocimiento. Creo que todo, tanto la familia de gimnasia como la familia del rugby de Santa, creo que está orgulloso. Y creo que el negro hizo muchas batallas con el halo. Creo que podrías decir unas palabras. Gracias. Sí, y es una gran satisfacción hablar del halo. Porque ha sido una persona que ha dedicado su vida al raíz. Me lo acuerdo desde muy jovencito, con una generosidad y una billetera dispuesta en forma permanente. En aquella época, no había dinero para camisetas, no había dinero para transporte. Cuando llegábamos a alguna unión, no había comida para los chicos que se viajaban. Y Lalo era permanente aportador para que eso se pudiera hacer. Y eso no lo tiene, esa monomía, toda la gente del ambiente. Lalo era un tipo así. Además, con Lalo nos peleó miles de veces y nos ha vuelto a reconciliar otras mil veces. Porque era muy calentón. Lalo, rápidamente entraba en movimiento. Pero sin lugar a dudas, ha sido un tipo noble, un tipo generoso y es un ejemplo para eso. Así es. Muchas gracias. Todos sabemos quién fue Lalo Briones. El negro hizo una síntesis de un hombre grande, pero yo no voy a aburrirlo mucho, pero sí quiero destacar. Lalo Briones interpreta lo que fue y lo que es el espíritu del rugby amateur, que es lo que nos tiene que motivar a todos. Este rugby nunca tiene que estar ser amateur, tenemos que seguir trabajando. Porque esto es lo lindo, este es una gran familia y Lalo fue uno de esos, de uno, un gran generador de ese rugby amateur. Así que simplemente eso. Gracias.